Osvaldo Román, ex candidato a la prefectura, se apunta a apoyar la propuesta que pide que los prefectos sean elegidos únicamente por la parte rural, bajo algunos fundamentos. La elección de prefectos se distorsiona porque las cabeceras, la ciudadanía, nuestra ciudadanía, que vive en las cabeceras provinciales, no tiene interés en las prefecturas porque el marco legal de competencias de las prefecturas del país no está en las partes urbanas. Argumenta que le resulta totalmente lógico que los prefectos en funciones se opongan a la propuesta, pues es casi como pedirles cuentas. Porque nunca le han cumplido a las provincias, que cree que el prefecto de Guayas, Jairala, gana por Guayas, gana por Guayaquil. Pone como ejemplo incumplimientos que han sido de varias décadas por parte de las prefecturas. Si es que hay otra sequía, nuestra gente otra vez tiene que irse. Acuérdense que en este invierno que se pasó, en cambio fue el efecto contrario. Luis Javier Benítez, a quien se lo menciona como potencial candidato a la prefectura, señala que es importante la reivindicación de los sectores rurales. Pero lo que hoy se propone casi resulta descabellado, porque no va a contribuir a solucionar los problemas reales que tiene la ruralidad. Dice que no se trata de que al perfecto se lo elija por el área urbana o rural, sino que cumplan sus obligaciones. Con las famosas llamadas competencias concurrentes, se hicieron un sinnúmero de arreglos que no han contribuido a solucionar los problemas de la ruralidad. Por el contrario, los ahondaron. Es decir, los alcaldes hacían lo que hacen los prefectos, los prefectos hacían lo que hacen los alcaldes. Las juntas parroquiales hacen lo que hacen los alcaldes y hacen lo que hacen los prefectos. La norma legal que rige el trabajo de las prefecturas para futuro debe ser totalmente específica. Y habrá cómo exigir responsabilidad para alcanzar algo que esté en el papel, que es la revocatoria del mandato. ¿Por qué? Porque muchos bajo el pretexto de las concurrencias se alejan de las competencias que deben realizar para... Para Mundo Visión y Barjaranillo.